Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana en Buen Día Argentina hablamos de los perros peligrosos. ¿Cuáles son? Y lo que necesitas saber para tener el cuidado responsable de nuestras mascotas. Se le dice perro peligroso al animal que por ahí tiene más capacidad de hacer daño. Por ahí es un animal que tiene más tamaño, tiene más de 20 kilos, tiene una mordida más poderosa, tiene músculo, tiene una musculatura, una mandíbula importante, dientes afilados, pero cualquier perro puede hacer daño. El instinto de ver está, porque el animal lo que intenta siempre es primeramente protegerse, proteger al propietario, al dueño, en el paseo, en la calle, en la casa. Marcar territorio. Cuidar lo que es suyo, cuidar su alimentación, su agua, donde duerme, el animal es muy importante también. Todo ese tipo de cosas genera que en un momento, en algún accidente, puede suceder. En cualquier momento que ese animal siente algún miedo, algún tipo de amenaza, va a ser que va a dar una reacción y puede llegar a morder. Primero siempre hay veces que te avisa con un gruñido. Se ha planteado esta ley que tiene una ley que es más o menos de 2000, hace 10 años, 2007, si no tengo bien claro el número, que es una ley de protección de animales peligrosos, pero nunca nos detalla una cantidad de razas, Rottweiler, Pitbull, Doberman, Aguita Inu, el dobo argentino. Pero porque son perros de mordida fuerte. No nos dice que todos los animales, perros que no tienen raza, perros que hablamos del caninche, perros de cualquier otro animal que hace daño lo mismo, y son considerados peligrosos. Todo animal que, siempre digo que todo animal que tiende a agredir, le está pasando algo. O sea, siempre hay algo que te está diciendo que no está bien. Tanto a nivel hormonal, a nivel que le falta cariño, le falta trato, no tiene una crianza que es como corresponde. Y la gente es la que es la responsable de las mascotas. Claro. La gente es la responsable de las mascotas. Este tema lo trajimos a colación después de la decisión de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza de que quien viva en la Ciudad de Mendoza y tenga un perro considerado peligroso, tiene que inscribirle y pagarle un seguro por las dudas, frente a determinados accidentes que pueden suceder. Pero como siempre decimos, la tenencia responsable ante todo. Como siempre, nos vemos en el 7.